Hola amigas y amigos, soy Flor de la compañía Marionetas sin Libertad, junto a mi partener y director de la compañía Martín Ahrens. Desarrollamos nuestra disciplina de teatro de objetos desde Capilla, desde hace 35 años ya, donde elegimos vivir. En esta oportunidad nos volvemos a presentar en este programa, con el espectáculo Ploplo, vendedor de ilusiones. El mismo retrata una síntesis de nuestro recorrido como artistas, ya que el personaje protagonista es un vendedor de ilusiones como nosotros. Para su realización participaron más de 15 artistas durante dos años. Es un espectáculo pensado para niños pequeños y para grandes chiquitos. Con todo el espíritu de la compañía Marionetas sin Libertad, es decir, con marionetas de hilos, maquinarias y chirimbolos. Los invitamos a ver nuestra página marionetasinlibertad.net y los dejamos con este espectáculo. Muchas gracias. Hasta luego.